Hoy, 7 de noviembre del año 2022, estamos en uno de los cursos de hipnosis introspectiva presencial en el Hotel Sheraton, 4 Points, con Nancy, que nos va a dar un testimonio de una terapia que le hicimos antier. Hola, muy buenos días. Pues, primero que todo, agradecerle al maestro Aurelio Mejía. Quiero contar que, por algunos temas de relaciones personales, mi mamá no ha sido muy cercana, no ha tenido una relación muy fusionada conmigo desde hace muchísimos años, yo tengo 57 años, y yo he tenido una relación con ella cercana, la llamo de pronto de vez en cuando, pero ella, para que me llame, realmente es muy difícil. Durante la terapia, quiero contar que no sé qué pasó, ya se lo contará acá el maestro si él cree conveniente, sin embargo, salimos de la terapia, estaba yo en el lobby, descansando un poquito, porque tenía la cara así, un poquito como caliente, estaba como agotada después de esta terapia, y me senté en el lobby con un compañero, lo vi ahí, entonces me senté, y empezamos a conversar de otro tipo de temas. Pasados como unos tres minutos, empezó a timbrar el teléfono, a timbrar el teléfono, y yo estaba hablando con él, me daba pena contestar, pero lo miré, y cuando vi el nombre de mi mamá, porque no la tengo como mamá, sino con el nombre de ella, que se llama Irma, entonces yo dije, ve, me está llamando mi mamá, y pues inmediatamente contesté, y le dije a mi compañero de curso, que se llama Smiller, que ya él les contará, es mi mamá, y entonces yo sonreí, pero de sorpresa, de impresión, y sobre todo de, digamos que como de incredulidad, sí, porque para que ella me llame, bueno, en todo el año casi no me llama, o sea, si me llama es porque de pronto necesita, digamos que algo, en que yo le pueda colaborar, entonces, empecé a hablar con ella, me empezó a preguntar cosas que jamás me preguntaba, ¿cómo estás? y luego, ¿dónde estás? ¿qué estás haciendo? y yo, pues ella nunca hace esas preguntas, ¿sí? entonces le dije, no mamá, me encuentro en Medellín, haciendo un curso, y me dijo, ¿y por qué no me contó? ¿por qué no me llamó? ¿y cómo le ha ido? ¿cómo se ha sentido? ¿dónde se está quedando? situaciones así que ella jamás me hubiera preguntado a mí, de pronto a mis hermanos sí, pero a mí no, entonces, me dijo, me llama, ¿no? cuando salga me llama, ¿y qué almorzó? ¿y cómo le ha ido? o sea, cositas así, que una mamá preocupada, de una mamá preocupada por su hija, que sinceramente, pues yo nunca sentí, porque yo pensaba, que mi mamá, no me quería mucho, entonces, pues, fíjese, yo siento, pues, una gran satisfacción contando esto, llamaré a mi compañero, ¿es Miller? ¿es Miller? ¿puedes venir, por favor? mientras a mí les viene, contemos, no los detalles, sino, a grosso modo, la sesión, giró en torno, a la reconciliación, al perdón, hacia la mamá, y se hizo, con, la herramienta, del cambio de roles, en la misma sesión, fue algo difícil, porque la mamá, no quería pedir perdón, pero con las herramientas, que ya conocemos, al final, lo logramos, terminó la sesión, y su maestro, dijo, que no le podíamos contar, los detalles, esto estaba siendo grabado, con varias cámaras, de algunos de los asistentes, incluyendo la cámara de ella, que fue colocada, acá en un trípode al frente, cuando ya fuimos, a ver las grabaciones, todas, habían fallado, a uno, le salió el mensaje, en el celular, memoria llena, la otra, por accidente, la borró, la grabación de ella, apenas había, grabado 20 minutos, iniciales, o sea, la parte correspondiente, a la entrevista, resulta que la sesión, duró una hora, 40 minutos, entonces, cuento esto, como detalle, porque cuando un maestro, dice, no graben, o no cuenten, ahí ven los resultados, quería contar otra cosa, también, quiero decirles, que durante la sesión, cuando él me hizo la entrevista, y se sentó al lado mío, yo sentí, es algo que no lo puedo expresar con palabras, pero yo sentí, como cuando, cuando uno coloca dos imanes, acá, como una fuerza, que me, me jalaba, y venía desde, desde mi pie, hasta acá, entonces, cuando yo empecé a sentir eso, ya después, no me acordé, de lo que más me preguntaba, quiere agregar algo, el Miller, bueno, de la experiencia, estamos compartiendo, en el lobby, con ella, y, pues, que lo llame la mamá, uno, pues, a mí se me hace, como normal, pero, yo cuando me dices, que mi mamá, nunca me llama, y que entre la llamada, y precisamente, a preguntarle, porque ya le puso altavoz, para que yo escuchara, pues, para mí es normal, pero para ella, no es tan normal, que la mamá la llame, a preguntarle detalles, pues, por la misma, relación, que traía, desde, desde mucho antes, entonces, eso, pues, era como, como, uy, mire, mi mamá, me está preguntando esto, y cuando, pues, parece que la comunicación, era, era nula, ¿no? Sí, ya esto lo hemos visto, en otras ocasiones, que ha sucedido lo mismo, terminada la sesión, no pasados 15 minutos, está llamando a la persona, con la que se hizo, el cambio, queda como testimonio, entonces, nos despedimos hoy, desde Medellín, mañana, de otro lugar del mundo, gracias, adiós, aplausos, 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 ¿Has soñado, con aprender a hacer hipnosis, y llegar a ser hipnoterapeuta, como yo? Pues, ya lo puedes lograr, inscríbete, ahora mismo, al curso de hipnosis, introspectiva, presencial, que haremos en Bogotá, del 16 al 19 de febrero, del año 2023, los datos de contacto, consultalos, acá abajo, con el y y y y y y Gracias por ver el video.